Hasta el stand de Fuerteventura nos hemos venido a conocer la oferta que están vendiendo y que están intentando, bueno pues con la que siguen seduciendo a miles de turistas diferentes responsables políticos de los municipios de Fuerteventura. En esta ocasión han venido desde el municipio de La Oliva, del municipio de Antigua y también del municipio de Pájara. Lucía de Arribas, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantada de recibirla. ¿Es la primera vez que viene a la ITV? Sí, la primera vez. Su área lleva toda la parte del hotel escuela, nos decía que quizás el hotel escuela tenía que haber estado hoy aquí presente. Sí, pero bueno, resulta un poquito complicado porque es en horario lectivo, es un viaje pues la verdad costoso y es difícil traerlos aquí a todos. Pero bueno, me hubiera gustado e intentaremos que el próximo año traer, no a todos pero sí a alguno. En el caso de la feria de turismo de Madrid, Fitur, sí estuvieron algunos alumnos, ¿cómo fue esa aportación? Muy bien, vinieron muy contentos porque en realidad lo que hacen, ven la práctica que ellos hacen, pues se ve en la feria, se conoce mucha gente, se hacen muchos contactos y muy importantes. La gastronomía es un valor muy importante en la zona sur, pero desde luego que si estamos hablando de turismo alemán nos vamos directamente al sur de la isla, al municipio de Pájara, donde históricamente se han recibido, ¿qué supone el turismo alemán para un municipio como Pájara? Bueno, el turismo alemán en el sur de Fuerteventura está muy consolidado, es el mayor volumen que tenemos de turismo alemán en toda la isla y la verdad pues seguir dándose a conocer está muy bien. ¿Qué agenda tienen prevista a lo largo de estos próximos días? Pues esta tarde a las 7 de la tarde con la Fundación Billy Brand en apoyo al patronato también, mañana tenemos visita a la embajada, la fiesta, bueno, una fiesta de río que nos invitan a todas las personalidades de los ayuntamientos y ahora mismo pues no sabría decirte más si hay más, pero bueno, vamos poquito a poco. Bueno, van haciendo también reuniones con turoperadores y también con empresarios, aquí ha venido la familia Pérez en peso a esta feria. Sí, vamos, en el sur de Fuerteventura es una importante, digamos, de hoteles, en Costa Calma por ejemplo, la mayor parte de hoteles son de esta cadena y la verdad que está muy bien. Bueno, pues ya con todo el despliegue de folletos que aquí podemos ver, con todas las excelencias de Fuerteventura y muy especialmente las de Pájara, mañana sí que se dará a conocer el cartel aquí en la ITV de la feria más importante, bueno, de la feria, del evento. De la fiesta del Mundial que empezará el 21 de julio hasta el 5 de agosto. Están todos invitados, por supuesto, una fiesta que no se puede perder por el deporte, por la fiesta y lo que conlleva todo eso. Bueno, pues buena suerte en esa agenda y que se cierren muchos contratos. Gracias. Muchas gracias.